Música Esta es la pieza del pueblo, poco guitarra y cantor Y unas cajas finaleras y una ansia chayera en el corazón Esta es la ansia y hay que usar, nadie la puede parar Tu voz en roja del pueblo, naciendo de nuevo al año jamal Chaya de los barrios, pobres de mi tierra, luna de los pueblos, eres de los mar Chaya de los barrios, pobres de mi tierra, chaya y compagno curando más Música Las viejas del San Vicente, en Parro y en Cardonal Por marcas desde el Ferrero y en todos los barrios, saldrán a chayar Música 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 Chaya de los barrios, pobres de tierra Luna de los pueblos, se ve en ese tumbar Chaya de los barrios, pobres de tierra Chaya y los palientes, por algo mal Por algo mal, por algo mal Chaya y los palientes, por algo mal